Por primera vez desde la llegada de José González al banquillo del Córdoba Patrimonio de la Manidad... ...el equipo blanquiverde consiguió encadenar dos victorias consecutivas... ...que le permiten tomar un poco de aire clasificatoriamente... ...3-4 se impusieron los andaluces en la pista del Rivera Navarra... ...rival directo en la lucha por la permanencia y ya suman 25 puntos... ...los de Pato se adelantaron a los 20 segundos con un gol de Gabriel... ...Isaura puso las tablas apenas 5 minutos después... ...Dani Martín ahogó la alegría de los visitantes estableciendo el 2-1 acto seguido... ...pero el vendaval ofensivo de los de José González iba a ser demoledor... ...para el cuadro gallego... ...Jesulito, Zequi y Lucas Perín pusieron el 1-4 en el Luminoso... ...gracias a su pegada a la contra antes de que el capitán Navarro David García... ...estableciera el definitivo 3-4. La última de por ejemplo de Alberto o una de Ricardo... ...muy clara también para haber puesto ese quinto gol... ...que ya con el tiempo que quedaba hubiera sido muy complicado... ...pero bueno al final ganar o perder... ...insistimos mucho en que lo que tenemos que intentar mejorar los factores de rendimiento... ...y el equipo está en eso". En la segunda mitad continuó la lucha en el ciudad de Tudela... ...pero no llegaron goles... ...y los cordobeses sumaron la segunda victoria a domicilio de la temporada... ...este miércoles recuperan uno de los tres partidos aplazados... ...ante otro rival directo por la salvación... ...como es el pescado Rubén Burela... ...en el que de sumar otros tres nuevos puntos... ...darían un paso de gigante hacia la consecución de su objetivo. ¡Viva! 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 ¡Viva!